tengo una primicia acá lo que ok necesito saber dos vídeos y no pide la foto a karina como tú dices hay una primicia aquí karina para la foto para ver de qué se trata el especialito en esta nueva edición del especialista señor eso me acaba de llegar hoy así que ella no tenía medio calladito pero ahí estaba estará ya ya anda rodando en la calle principalmente en el área de brooklyn y queens ya en el trayecto en parte de new york y también ya en el trayecto de la semana estará por los el área de washington high y esta área así así que felicidades yari por esa portada hermosa primera dama de la televisión en new york descubre su trayectoria inspiradora como la portada de la revista del periódico y para mí es un placer estar en esa portada porque el especialito es el periódico más uno de los periódicos más importantes de la del área latina tanto de nueva york como new jersey y para mí ha sido una sorpresa también porque cuando el señor ibarria me contactó me dijo me gusta tu trabajo me gusta lo que estás haciendo quiero que tú salgas de la portada de mi periódico yo dije no tú quieres salir digo yo sólo se pregunta hace tiempo que tú sabes que mucho tenemos un sueño de estar en en una revista un periódico famoso y más importante como uno que y de verdad que se lo agradezco por tomarme en cuenta me encantó la sorpresa y vienen muchísimas cosas más señor tony usted no se va a arrepentir de trabajar conmigo se lo aseguro y también quiero agradecerle a él porque después de eso después que me hicieron la entrevista los periodistas que no me acuerdo el nombre perdón pero muchas gracias a los periodistas de él me cedió una entrevista que la vamos a estar pasando más adelante sobre su historia y cómo creció y cómo se produjo el periódico el especialito bueno así que a toda la gente que lo compartan si lo ven por ahí el periódico envíenme mi videíto mis fotos también me que pueden venir sorpresas por el bar o vienen sorpresas para eso pues nada vamos a hacer la primera pausa señores que ha sido extendida pero que valía la pena abriamos información la próxima y espero que sea con mi equipo que yo salga en esa portada pero quiero aprovechar me enviaron este audio y quiero compartirlo con todos ustedes karina por favor acá no sé bien el volumen si estará pero tú tú me ayudas y en una sorpresita para hallar y vamos a ver una sorpresita para hallar y vamos a ver aquí enhorabuena y felicidades yarinin hoy celebramos un logro excepcional será la imagen de portada del periódico el especialito este reconocimiento es un reflejo de tu dedicación talento y carisma tu capacidad para inspirar y conectar con las personas brilla en cada proyecto que emprendes y en esta portada que es sólo una muestra más de tu impacto en nuestra comunidad estamos muy orgullosos de verte alcanzar nuevas alturas y deseamos que siga cosechando éxito en tu camino que este sea sólo el comienzo de muchas portadas y logros por venir con mucho cariño y admiración manuel sierra y el equipo de la empresa sierra marketing system ay dios mío mi querido manuel sierra muchísimas gracias por ese mensaje tan hermoso yo casi que ayuda